Ocho, muy bien. ¿Quién sigue después del diez? Diez, once, once. Once, mi amor. ¿Quién está después del uno? Ya. ¿Del uno? Uno, dos, dos, dos. Muy bien. ¿Y después del cuatro? Ya como me quedó. ¿Después del cuatro? Diez. ¿Después del cuatro? No, después. No. Después. Después del cuatro, papá. Cuatro, ¿y el otro? Cinco. Muy bien. Cinco. Muy bien. Ahora vamos a hacer de la mano izquierda, que va para atrás, antes. ¿Quién está antes del ocho? ¿Antes del ocho? ¿Quién? ¿Quién se devuelve? Diez. Siete, Felipe. Buenos días, noches. No, ya vamos a acabar clase. Siete. ¿Quién está antes del seis? ¿Cuál es el seis? Seis. Muy bien. Ahora antes del seis, ubiquen el seis. Seis, busca el seis. Estamos con tapas, Felipe, y el cuaderno. El cuaderno. Antes. ¿Quién está antes del seis? Él. ¿Quién está antes del seis? El seis. Pero tienes que decírselo a las dos. Ya no lo ves. Antes. Antes. El otro lado. La mano izquierda. La mano izquierda. La mano izquierda. El cinco. Papi, estoy diciendo aquí los números rápidos. ¿Listo? Cuatro. ¿Ya todos los círculos? Bueno, muy bien. Sí, sí, sí. Estamos trabajando esto, Felipe, en el cuaderno. No te llegas demasiado tarde. Vamos a escribir los números, entonces, en el primer círculo. Miren acá. Escribo el número uno. Vamos a hacerlos en orden, empezando en el uno. Vamos a hacerlo de forma ascendente. ¿Ah, por aquí? Sí. Aquí. Mira, vas a empezar. Sí. Dos. Tres. Acá así. Cuatro. Pero es con rojo, miren. Seis. Ahí va bien, mi amor. Hágale parito y el que lleva como una... No importa el color, David, hazlo con negro. No hiciste al revés. No hiciste al revés. Felipe, esto debemos hacerlo en el cuaderno. Siete, siete. Dos. Cinco. Cinco. Siete. Este círculo lo dijo al papá y la escalera al papá y Felipe se le dijo los números. Les recomiendo decir nueve y cincuenta. ¿Listo? Llegamos al diez. Recuerden ese ocho bonito. Sí. Cinco. ¿Es medio círculos completos o si lo van a cruzar? No es medio círculo el de abajo. Nueve. Seis. Diez. Ahora, en la escalera, ustedes dos van a numerar los escalones. Entonces, vamos a empezar en el escalón número uno. Ocho. Nueve y diez. Tengo que terminar de arriba. El escalón va a escribir el uno. ¿A quién es? ¿Cómo es el nueve? En el primer escalón. En este primer escalón, el de la izquierda, vamos a subir las escaleras. Entonces, las vamos. Ustedes son acá, miren. Estas se dibujan. Van subiendo la escalera y van escribiendo el número. ¿Listo? Entonces, el uno. Uno. En segundo escalón. Dos. Cuatro. Cuatro. Tres. En segundo escalón. ¿Cuál sigue? Voy subiendo. Mira aquí, mi amor. Mira, mira aquí. Voy más arriba. Ya voy más arriba. Cinco. Voy subiendo. Ya llegaría a la cima. Tres. Estás subiendo. Estás subiendo las escaleras. Tres. Tres. Se llama ascender. Subir. Es que estamos haciendo esto. Ascendentes. Subir y bajar. Estamos conociendo los números ascendentes. Ocho. Nueve. Uy, si el nueve cae y se va para el diez. ¿Cuándo van subiendo los números y cuando van bajando abajo? Sí. Uno. ¿Empiezo desde diez? Diez. Ahí queda diez escaleras. Solo hago la roja. Primero la roja. Vuelvo a repetir. Diez escalones. Subí. Profe. Señora. Profe. Señora. Nueve. Nueve. Las caderas que bajan se empiezan desde diez o del uno. No, todavía no la estamos trabajando. Esa todavía. Yo les digo. Uno, dos. Primero vamos entonces a repetir desde el primer escalón. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora se van a dibujar a un niño o una niña, dependiendo ustedes qué son. Las niñas dibujan la niña y los niños al niño. En el primer escalón, aquí abajo. Significa que están subiendo la escalera y hacen una flechita hacia arriba. ¿Listo? Se van a dibujar cerca al uno o en el piso. Los piecitos tienen que ir aquí, los piecitos tienen que ir aquí, los piecitos tienen que ir aquí. Hacen una flechita, hacen una flechita, que significa que nos están, que vamos a subir la escalera. ¿Listo? Es que vamos a ascender, vamos a ir aquí, el décimo piso del edificio. Vamos a ascendiendo. Tenemos solo nueve escalones. ¡Ira el escalón! ¿Para qué escalón? ¡Ay, suena! ¿Listo? Ahí no me quedan. Ah, es que fue este hijo. De pronto empezó a contar. Recuerden que se van a dibujar. Ahora voy a recordar otra vez. Se van a dibujar. Se van a dibujar. ¡Ay, Cato, decí que haces esto aquí! Bueno, sí, sí, no importa. Se van a dibujar en el primer... ¿Dónde es el escalón? El primer escalón se hacen un... Pequeñitos, ustedes se dibujan ahí pequeñitos. Para que ustedes tengan presente que ascendiendo van subiendo. Importante la flecha. Si quieren hacen con un color. Yo la tengo aquí en negro, pero ustedes la pueden hacer en colores. ¿Listo? Pueden hacer en colores. Con un plumón o bueno, como ustedes deseen. ¿Listo? Y significa que ascendimos, subimos. Y aquí estamos entonces organizando los números de forma ascendente. Aquí el título también, por favor, ascendente de ese... Hágale la flechita acá. Cuando ustedes puedan ir, estén en el... No, ahí está bonito, déjense. Cuando puedan salir. Muy bien, Matías. ¿Por qué lo borras? Perfecto. Una. Van a contar cuando vayan subiendo la escalera. ¿Listo? Muy bien, Matías. ¿Listo? Los que terminaron. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar abajo. Yo dibujé aquí con unos rombos. Diez también. Entonces los papás, o si quieren círculos, o si quieren cuadrados. Lo que ustedes quieran. Vamos a dibujar también diez, pero para... Solo escriben, solo dibujan los cuadrados, o los rombos, o los círculos. Y la escalerita, los mismos diez escalones, y nosotros... O los niños escriben. Más lo que tú sabes. No le vayan a escribir los números, porfis. Porque ahorita hacemos entre todos el ejercicio que ellos se encuentran de dónde aparece. ¿Listo? Entonces solo la escalerita, y los círculos de abajo, o los rombos, o los cuadrados, o los triángulos, lo que ustedes quieran. Muy bien. Ah, va. ¿Listo? Entonces tú sabes que aquí va subiendo, ¿no? Vamos solo esa. ¿Listo? Y ya ahorita entre todos hacemos el descender. Las ya les... Sí, lo que nos va a hacer aquí. Ustedes me ayudan con otra escalera. Si ya tienen la escalera, entonces, David, no te veo, veo una sombra negra. Ahora, entonces, ahorita... Yo te diría de no cruzar la pierna para que tengas mejor equilibrio, porque yo veo que te baila el tablero como que no está bien. Eso. Uno. No estás como bien ubicada ahí. ¿Listo? Y dibujamos, y ya entre todos hacemos el ejercicio. Bueno. David, no sé, ¿tienes algo en la pantalla, negro? Sí. Vamos, entonces, chicos, me van a mirar acá, por favor, mientras los papás nos ayudan a hacer los círculos y la escalera para bajar. Listo, muy bien, Sofi, listo, perfecto. Ahora, mientras la mamá nos ayuda a hacer los otros 10, hoy trabajaron mucho los papás, felicitaciones. Hacen los 10 y hacen la escalera, los niños me van a mirar acá. Vamos a sacar nuestras 10 dedos, nuestras dos manos, estiramos. Matías, corre un poquito la cámara y Sofi, ¿no los veo? Eso, les veo sobre las manos. El modo de la próxima. Felipe, vamos a hacer aquí el ejercicio, por favor, porque no hiciste el otro. Mi papá nos hace ayuda con los círculos. Felipe va a estar acá. David, ¿hay algo que no te deja ver, David? Bueno, ustedes los que van a estar pendientes. Sacamos nuestros 10 dedos. ¿Listo? Ya contamos que tenemos 10. Felipe, esa mano debe estar encima de, teniendo el cuaderno. Los dos brazos deben estar encima de la mesa. No podemos tener un brazo guardado porque se vuelve perezoso. Vamos entonces a contar. Activa el micrófono, Sofi, Dana, por favor, David. Listo, 10. Tengo 10. Vamos todos a hacer acá, que los papás nos ayudan. Ustedes van a prestar atención. Matías, no te veo. Empezamos. Quitamos uno. Guarden un dedo. O acabo de que no se les facilite. Vamos a contar. Vamos a tener la mano abierta. No, la mano abierta, Sofi. Abierta. Mira mis manos, Sofi. Mira mis manos, están abiertas. Eso. Uno. Solo un dedo. Uno. Yo tengo la otra estirada. Y contemos. Recuerden que en una mano tengo siempre 5. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuento a partir de 5. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Recuerden que tengo 5, entonces no tengo que contar otra vez. Cinco. Sigo contando a partir de 5. Cinco tengo acá. Seis. Siete. Ocho. Y ¿cuántos tengo? Nueve. ¿Cierto? Nueve. Nueve. Listo. A esos nueve. Le quito otro dedito. Guarden otro. Guarden otro. Sofi, saca la otra mano. Las dos manos están estiradas. Mírame. Listo. A esos nueve. Guardo otro. Cuento. Cinco. Ya tengo 5. Seis. Siete. Y ¿cuánto me dio? Ocho. Ocho. Mire, tengo tres dedos en una mano y la otra todos. Listo. A esos ocho guardo otro dedo. Guarden otro. Quedan dos paraditos. Dos. Dos. Cuenten. Cinco. Seis. Y. Siete. Siete. Sofi, ¿hace el ejercicio, Sofi? Seis. Felipe también. Guardo otro. ¿Cuántos me quedan? Felipe, estamos haciendo primero el ejercicio. Nadie está escribiendo. Dile a la profe. ¿Cuántos me quedaron? Seis. Muy bien. Guardo ese seis. ¿Cuántos me quedan? Solo una mano. Tengo las manos así. ¿Cuántos tengo? Solo una mano. Solo una mano. ¿Cuántos tengo? Cinco. Cinco. Guardo uno. Guardo uno. ¿Cuántos me quedaron? Cuatro. Guardo uno. Cuatro. Quito otro. Guarden otro. Guarden uno. Tres. Uno, dos, tres. 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 Y guardo otro. Uno, dos, uno. ¿Y lo guardé? Cero. 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 Ahora lo vamos a escribir. Bien, entonces, vamos a empezar aquí abajo. Tiro los círculos de abajo. Vamos a escribir primero el número diez. Empezamos con el diez. Empezamos con el diez. Entonces, aquí abajo vamos a escribir diez. ¿Qué tienen primero? ¿La escalera o los círculos? Ya tienen las dos cositas. Las dos cosas. A ver. ¡Las dos cosas! Empieza a ver. En este va el diez. En el diez. Voy quitando uno. O si quiere, empecemos en la escalera y vamos bajando el escalón, que creo que lo van a entender mejor. Empecemos en la escalera mejor. Y vamos a pararnos arriba. A ver, aquí. Vamos con la escalerita. Vamos a pararnos aquí arriba en la cima de los escalones. Aquí arriba. Nos paramos de arriba. Diez. Y escribimos el número diez. A esos diez le quito uno. ¿Cuánto nos quedó? A ver. En este. ¿Tú llevo un rumbo? No, no. Ya terminamos. Escribe aquí el diez. El diez. Nueve. Nueve. Escribe en el nueve. Sí, sí. Ahí, ahí. Ahí, diez. Diez. En el siguiente escalón, aquí vamos, nos estamos devolviendo. Estamos bajando. ¿Listo? Descendiendo, igual a bajar. Entonces, diez. Te quito un escalón. Me quedan nueve. Sofí, vas escribiendo. Me quitan otro escalón. Me quedan ocho. ¿Listo? Me quitan otro escalón. Bajo otro escalón. Este ejercicio ojalá lo puedan hacer cuando tengan, si tienen escaleras. Siete. Vamos a ponernos un poquito, chicos, porque se nos va a terminar el tiempo. Diez acá, mire. Bajo, otro escalón. No, 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 chique, porque yo no miro. Diez. Bajo el escalón. Cinco. Diez, diez, déjese. Ahí ya tengo mis cinco dedos. Apurémonos. Apura, Dana. Nueve. Bajo. Cuatro. Menos una. Ocho. Bajo otro. Tres. Bajo otro. Dos. Y llegué al último escalón. ¿Qué es el número? Sí. ¿Cuál es el último escalón que llegué? Uno. Al número uno. Listo. Sofí, ¿ya lo hiciste? Cuatro. David. Felipe. Tres. ¿Ya todos lo hicimos la escalera? Termina. Termina primero. Hasta el uno. El tres. ¿Listo? Hasta el uno. Aquí voy a dibujar mi escalera hacia abajo. Tres. 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 Mi flecha, perdón. Bueno, vamos a dibujar una flecha. Mira la profe. Sí. Una flecha que está bajando. Ustedes hagan una flecha, dibujen una flecha. Ustedes pueden. Una rayita derechita y le sacan aquí. Voy a hacerlo con nada. Dos rayos. Voy a hacerlo con nada. ¿Listo? Nada. Y esa flecha. Ya están, miren, las flechas ya están. Ya están, ya están. Sí, salas, David, si quieres. Y la flecha nos indica que vamos hacia abajo, que estamos devolviendo. Entonces, tarea con las escaleras, van a ir y se van devolviendo y van contando. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Listo? Y se van a dibujar, pero aquí arriba. Es que aquí no me alcanzó. Arriba, en el piso décimo, se van a dibujar. Para que ustedes se den cuenta que están bajando las escaleras, se están devolviendo, están en forma descendente. Descendente. ¿Listo? Bajamos la escalerita. Y luego, como ya sabemos las escaleras, entonces vamos mirando los números y vamos haciéndolos de aquí abajo. Voy mirando el escalón que está enumerado y voy escribiendo aquí mi número. ¿Ya todos terminaron la escalerita? ¿Ya todos terminaron la escalerita? ¿Quién terminó? Muy bien.